El Consejo General del Organismo Público Local Electoral no autorizará el registro de candidatos a presidentes municipales si los partidos políticos no cumplen con el principio de equidad de género, advirtió la consejera Eva Barrientos Cepeda. Debido a que el registro de fórmulas para los 202 ayuntamientos de Veracruz se realizará del 16 al 25 de este mes, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de Lople recordó que a pesar de que el Código Electoral de Veracruz establece la paridad de género para la designación de las candidaturas a cargos de elección popular, desde el año pasado el árbitro electoral emitió lineamientos para que los partidos políticos cumplan a cabalidad con esa obligación, por lo que se verificará que lo que se trata de dar es el cumplimiento legal pero que no sea real. ¿Qué es lo que establecimos? Bueno, en el caso de candidatos a diputados que no podían registrar los partidos en aquellos distritos donde siempre han perdido solo a mujeres, pero ahora para la elección de ayuntamientos además de esto incluimos en los lineamientos que los partidos políticos deben de registrar a mujeres en los municipios donde siempre han ganado, es decir, en los municipios que han ganado deben registrar el 50% mujeres y el 50% hombres, esto para que no se quede en lo que se llama una paridad formal, es decir, simplemente legal pero no real. Recordó que el año pasado para la elección de diputados locales, el Ople emitió lineamientos para que los partidos políticos no registren mujeres candidatas donde habitualmente han perdido y para la elección de ayuntamientos, además de esto, se incluyó que los partidos políticos registren mujeres candidatas en los municipios en donde siempre han ganado. Leticia Silva, RTV, más noticias.